Tarde de lluvia en el campo Las horas más lentas pasan Y se encuentra el chacarero con un silencio en el alma Ojos de tiempo cansado Manos de tiempo cansadas Ya ha pasado los sesenta Lleva cincuenta en la chacra Y del fogón de la vida solo le quedan las brasas Empezó cuando era joven Apenas dejó la infancia Con respeto y honradez En el nombre y la palabra Primero gastó la reja Sambrando alguna esperanza Dibujando un sol de oro Al cielo de la mañana Y a la noche más oscura Puso una luna de plata Él vio morir a la tarde Y vio nacer la alborada Y supo si la tormenta estaba a poca distancia Esperó con gran paciencia Que esa lluvia que hacía falta Trajera en gotas de la tierra Trajera en gotas de cielo Pequeños milagros de agua Que fueron para la tierra Como un riego de esperanza Él vio con los mismos ojos Con placidez o nostalgia El campo verde en verano Y en el invierno la nada Supo romper con sus manos terrones De tierra cálida Supo juntar la cosecha Después de tanto esperarla Y pagar todo su esfuerzo Con la emoción de una lágrima Recuerda que alguna vez También le llegó la mala Cuando la seca fue mucha Y la lluvia muy escasa Era una alfombra de tierra El paisaje de la chacra La vida de aquella siembra Fue muy corta casi nada Pero la pena y la angustia Ese año se hicieron largas Ya ha pasado los sesenta Lleva cincuenta en la chacra Y del fogón de la vida Solo le quedan las brasas Ojos de tiempo cansados Manos de tiempo cansadas Deja un poco de su vida En cada surco que marca Porque pretende a su tierra Por todo Decirle gracias odzias ¡Adiós! 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 Gracias.